1, 2, 3 Continuamos, continuamos con el mambo de la tarde, como siempre Ángel Acosta, el tribuno, el licenciado Juan Torres Sedeño el sociólogo del pueblo y la leyenda viviente Tomás Villavicencio y quien os le dirige la palabra, el licenciado Valdi Cabrera. Señores, hoy lunes 24 de junio, ya se quejan los maestros de la República Dominicana, que todavía el gobierno no le ha depositado. ¿Qué estará pasando del Ministerio de Educación? Que ya hoy, siendo 24 de junio, todavía los maestros y algunos funcionarios y empleados del gobierno no han cobrado Ya se comienzan a quejar. ¿Qué estará pasando? ¿Qué sucede? Bueno, tendrá el gobierno que decir rápido, Ángel Hernández, el ministro de Educación porque, ¿verdad? La tesorería de la República son los que tienen que hablar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que la energía eléctrica no espera El pago de la tarjeta no espera El pago del agua potable no espera Hacer la compra no espera Y muchas otras cosas más Cuando usted está comprometido en pagar una casa que usted se metió para no seguir pagando alquiler que tiene que pagar el alquiler Eso no espera Entonces, son muchas cosas atrás que usted hace compromiso con su salario Y normalmente se le prometió a los maestros que los días 22 más tardar los días 18 para los que ya tienen pensión y jubilación Y los que están activos cobran los días 22, 23 más tardar Entonces, ya hay parte de desesperación en los maestros de la República Dominicana Hacemos esa denuncia de parte de muchos maestros y de la ADP que en el día de hoy habló sobre ese tema Miren Un caso que se ha vuelto viral en la República Dominicana y que sucedió aquí en nuestra provincia de la Altagracia con el destacado comunicador social y youtuber Jefti Ventura Jefti Ventura es un joven que tiene muchos años en la provincia de la Altagracia y ha hecho vida social ha interactuado en varios medios de comunicación ha interactuado en la política altagraciana y uno de los temas trascendentales que él ha comenzado a manejar es la problemática de la gasolina y de los combustibles en la República Dominicana denunciando principalmente el bajo rendimiento de nuestra gasolina el bajo rendimiento de los combustibles y la mala calidad de los combustibles en la República Dominicana inclusive él ha dicho por donde la República Dominicana está recibiendo gasolina o los combustibles que sin refinar o refinado que tiene que recibir República Dominicana para el consumo del mercado nacional y ha hablado de que por Punta Caucero por Hermosillo por el puerto de de San Pedro de Macorís etcétera etcétera inclusive ha dicho estamos recibiendo gas licuado de petróleo de Venezuela donde supuestamente nosotros no estábamos recibiendo y lo estábamos comprando a otro sitio yo en lo personal me lo encontraba eso muy raro porque este gobierno este gobierno todo el mundo sabe que es demasiado pro norteamericano y que todo lo que le duele verdad a a la a la izquierda se retira de ello e inclusive no va a las tomas de posesiones de los presidentes de izquierda del mundo y de América Latina y yo no lo encuentro eso muy mal porque si un gobierno llega al poder a través de unas elecciones no importa que sea de izquierda de derecha o de centro izquierda si ganó con el voto popular usted lo sube felicitar a ese presidente e ir a su juramentación y mantener las relaciones diplomáticas y comerciales que tenemos y que nos beneficiamos a ambas naciones pero no lo vemos así con el presidente Luis Abinader repito porque ha sido el gobierno más pro norteamericano que yo he visto de todos los tiempos no lo vimos con con ellos y representó varias empresas norteamericanas aquí a a Hipólito Mejía y no vimos eso tampoco con Balaguer de ceder tanto de darle tanto a los Estados Unidos en en el largo político nacional y en cuanto a las relaciones diplomáticas y comerciales con otras naciones que quiero decir con esto nosotros estamos recibiendo petróleo de donde quiera aquí es un mercado de consumo en extremo y esta aventura ha denunciado de la mala calidad de esos combustibles ha ido a las bombas y ha comprobado con los aparatos tecnológicos que calibran verdad el otano de la gasolina la calidad de la gasolina que nosotros estamos consumiendo sea premium regular o de cualquier calidad aquí la gasolina es la misma que la quieren vender de una premium más cara con la regular que es más barata y mentira se ha comprobado que tienen el mismo octanaje oigan y te la quieren vender 10 y hasta 15 pesos más cara y se ha descubierto que tomando el calibraje de los tanales de la gasolina dominicana la regular y la premium tienen la misma calidad oiga lo que le estoy diciendo eso descubrió Jefti Ventura y ha denunciado también el trasiego de gasolina hacia la república dominicana de diferentes países hacia república dominicana y cuáles son los grandes socios de la gasolina en nuestro país los que se han hecho multimillonarios con las estaciones de gasolina y la distribución de la gasolina en nuestro país y por qué la gasolina está tan cara en nuestro país señores esto le costó prácticamente antes de ayer la vida a este joven denunciante comunicador social que ha hecho vida social y política en la provincia de la Altagracia tanto en Higüey como en la zona de Verón Bávaro Punta Cana saliendo ayer de su trabajo porque tiene su propia empresa saliendo ayer o antes de ayer de su trabajo a él un grupo un contingente de sicarios y asesinos lo tomaron y lo secuestraron y al secuestrarlo pues ya iban en avanzada cuestión me parece que para que no vieran el vehículo en que se lo llevaron ni si vieron algo alguien vio algo lo iban a desmontar de un vehículo a otro vehículo pero en ese momento cuando se lo llevan se llevan el vehículo de él también se llevan el vehículo lo desmontan lo secuestran lo meten en una jipeta en otro vehículo y cuando lo iban a desmontar en un sitio para montarlo a otro vehículo que parece que dice que se lo iban a llevar no se sabe para donde ahí muchacho todavía mucho rápido chiquito el hombre chiquito es mediano es rápido ahí se le pudo zafar a esos secuestradores a esos asesinos y por eso hoy él la está contando por eso hoy él tuvo que hacer una rueda de prensa en la capital de la república y tuvo que visitar varios medios de comunicación de denuncia para decirle a este pueblo de que él estuvo primero en la fiscalía del güey con sus abogados y que aquí no le hicieron caso y ahí es que yo me digo pero que estará pasando con Claudia Garrido nuestra querida y estimada fiscal de nuestro de nuestra provincia porque nosotros no podemos pensar de que si es un Valdi Cabrera un hijo de Macheta un hijo del pueblo que lo secuestran y lo quieren matar porque están denunciando con lo que están engañando a todo el pueblo que es la mafia más grande que se está dando en la república dominicana desde hace más de 30 años aparte de la gasolina más cara la gasolina de menos calidad en toda América Latina y que te venden gato por liebre y que por eso tantos motores dañados de vehículos óyame bien y un octanaje que no sirve para nada porque el octanaje es la calidad de la gasolina para que te rinda kilómetros con galón kilómetros por galón un galón me tiene que rendir 35 kilómetros 32 kilómetros dependiendo de la calidad dependiendo del cilindraje de tu vehículo pero lo mínimo por el octanaje por la calidad te tiene que durar eso un galón aquí no tú no echas un galón y tú sabes que tú das media vuelta y ahí se acabó la gasolina y eso significa de la mala calidad ahora yo me sorprendo frente al ministerio público atención mi querida licenciada Claudia Garrido que según los abogados de Jefti Ventura que tuvieron con él hoy en la rueda de prensa en la capital y en varios medios de comunicación de la capital y que fue llamada para que recibiera esa denuncia y ella como jefe del ministerio público fuera porque un caso de esta magnitud eso no es y que no que exactamente eso ya lo tiene tal fiscal eso Claudia no es que lo tiene tal fiscal porque si hubiese sido el hijo de un rico y un ganadero de aquí de un hotelero poderoso de un empresario como tal y quizás no un hijo de Machepa verdad toda la sociedad opulenta de esta provincia millonaria multimillonaria estuviera con los brazos en la cabeza pero fue un hijo de Machepa que secuestraron y que aquí la jefa del ministerio público no quiso ni recibirlo y no quiso ser ella la que comience ese proceso de investigación es que es complejo bueno si es complejo por eso los casos complejos de la capital tienen que lo asumen el atitular pero que pasa Jenny Berenice no está ahí por bonita es que los casos más complejos de Santiago enfrentando a los narcotraficantes a los jefes de lo que eran las aduanas y enfrentó a los millonarios a los hijos de los millonarios y a los millonarios que tenían una banda grandísima en el ministerio de industria y comercio y en aduana en Santiago ella lo enfrentó lo sometió a la acción de la justicia y lo metió preso esa era Jenny Berenice por eso está donde está hoy en día y lo ha sometido y no ha metido más gente presa porque le han dicho no espérate 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 pero si no aquí tienen más de 200 300 gente presa ¿me entiende? entonces lo que yo le estoy diciendo a mi querida y estimada Claudia Garrido una mujer de la iglesia protegida por la iglesia con poder porque llegó ahí con poder y protegida por todos los grandes oligarcas de este pueblo conocido aquí de que un caso como este es ella que debe tomarlo a la cabeza ya lo secuestraron se le zafó se salvó le quemaron su vehículo le quemaron el vehículo del pobre que le costó su dinero con su trabajo porque sé que es un muchacho de trabajo y esta aventura fue el primero que comenzó a investigar la cantidad de personas que había en el ayuntamiento de Güell cobrando sin trabajar y denunció esa situación en aquellos tiempos en contra de Carino porque siempre se la ha jugado por la democracia por la verdad y es penoso y lamentable que a él le esté pasando eso y el ministerio público de esta provincia no lo esté protegiendo porque lo primero que se debería oponerse le fueron dos, tres, cuatro policías por un B dos meses o tres meses ¿me entienden? y comenzar ese proceso de investigación a ver quiénes son lo que quieren quitar del medio y esta aventura por la mafia retorcida sucia y asquerosa que tienen los combustibles en la República Dominicana aló buenas tardes sí buenas tardes ¿cómo están todos? mejor de la tarde ¿cómo están todos?